¿Qué tal? Gracias por estar de nuevo a Cuenta Conmigo el día de hoy. Oigan, pues el otro día pasé por una juguetería y tenían una canción de Topollillo, una canción que se llama Sacazonapan. Luego la repitieron con las ardillitas de Lalo Guerrero y me acordé que hace muchos años, pues yo fui fan de esta canción. Entonces nos dimos a la tarea de investigar dónde está y si existe, Sacazonapan. En el Estado de México nací. Yo soy de Sacazonapan, donde crecí. Tiendo la peña preñada y los reyes llenos de pinos. La turagüeste de fraile, caña de rale y sus mulinos. ¡Sí, señor! Pues ¿qué creen? Investigamos en el mapa, e investigamos con algunas personas y resulta que sí existe Sacazonapan. Así es que, ¿qué les parece si nos vamos a dar una vuelta a este lugar? El nombre de Sacazonapan proviene del náhuatl Sacazonetl, que significa césped, atl, agua y pa, en. En conjunto significa en agua de céspedes. Cuenta con poco más de 4.000 habitantes actualmente. Se localiza al sur del Estado de México, a 147 kilómetros de la capital mexiquense, es decir, de Toluca. El territorio fue ocupado por los matlatzincas y posteriormente fue conquistado por los mexicas o aztecas. Sin embargo, el municipio se localizaba en la frontera Tarasco-Mexica, es decir, una mezcolanza. Vamos a tratar también de platicar con algunos de los pobladores para que nos cuenten un poco acerca de la historia de Sacazonapan. ¿Cómo se llama usted? Tobías Guillén Villanueva. Lo conocen como Don Toby. Ajá. ¿Muchos años viviendo en Sacazonapan? 54 años. Mire, cuando yo llegué aquí a Sacazonapan, era un pueblo pequeño. El centro, en las calles eran de tierra, ¿no? Y en el llano, en el llano de abajo, no había ninguna casa. En el llano de arriba había ocho casitas, así que el pueblo era pequeño todavía. Oiga, ¿y no había luz? ¿No había servicios? No había luz. No había luz. La primera Navidad que pasamos aquí con el padre Roberto, que es el pueblo que me trajo aquí a Sacazonapan, hubo luz en la iglesia por una planta que tenía Don Lío de Pedraza. De ahí nos pasó luz para el nacimiento. Así que hubo luz en la primera Navidad que pasamos aquí. ¿Se acuerda más o menos en qué año fue esto? En el año 63. En 1964 se introduce la red de energía eléctrica y el servicio de agua potable inicia hasta 1973. O sea que antes ni agua tenían. Oiga, ¿entonces ha crecido Sacazonapan? Pues debido a la explotación de la mina, a eso se debe en gran parte el progreso del pueblo, el crecimiento del pueblo, porque muchas familias hacían casas para los que venían de fuera a trabajar. Actualmente sigue operando la mina de Peñoles aquí. Sí, sigo operando. Don Tobi es conocido también como el gallo madrugador, pues siempre fue el primero en despertar. Hasta la fecha me levanto bien temprano a hacer la limpieza aquí en el centro del pueblo. ¿A qué hora se levanta, Don Tobi? Normalmente a las 3 de la mañana. No me diga. A las 3 de la mañana. ¿Y por qué tan temprano? Pues para terminar de barrer pronto, porque como también canto en la iglesia, por eso tengo que dividir el tiempo. Y bueno, pues además de la deliciosa comida y del exquisito pan casero que podemos encontrar en distintas calles de Sacazonapan, también existe esta plaza de toros, donde por 30 pesos, ustedes pueden disfrutar, desde luego, si es que les gusta, de este espectáculo de la tauramaquia. Y bueno, pues Sacazonapan también cuenta con este recinto ferial donde en distintas épocas del año se llevan a cabo distintas ferias. Por ejemplo, acaba de pasar hace unos días la Feria del Queso Añejo. Y bueno, pues en el centro de Sacazonapan, justamente a un lado de la presidencia municipal, se encuentra, pues este recinto, una especie de extensión del recinto ferial que les mostrábamos hace unos momentos, donde se llevó a cabo la Feria del Queso Añejo, pero pues observamos este tipo de infraestructura, este tipo de arquitectura, sin duda alguna, muy, pero muy pintoresca. Y bueno, pues nos encontramos en una calle muy importante, porque es la calle que lleva el nombre de Rubén Méndez. Rubén Méndez es precisamente el autor de esta canción, Sacazonapan. La canción de Sacazonapan habla de un cerro pelón, que es este, de la peña preñada y de los tres reyes, que se pueden apreciar desde distintos puntos del pueblo, así como también del fraile que se encuentra en lo alto de esta sierra y que se puede apreciar de una forma espectacular. Pues amigos, estamos platicando con don Luis Ruiz Sarabia. Don Luis, usted es originario de aquí, de Sacazonapan. Sí, de Sacazonapan. Oiga, don Luis, a ver, platíquenos un poco, digo, la gente ubica mucho a Sacazonapan, pues por la canción. Platíquenos un poco, ¿qué sabe usted de esta canción del compositor? ¿Qué nos puede aportar de esta canción? Cuando estuvo el señor de gobernador, el señor... Carlos Jan González. Carlos Jan González, él se le emitió la idea de llamar a un concurso de la canción del Estado de México, pues a todos los compositores de aquel tiempo. El señor Rubén Méndez en ese tiempo ya se había retirado de compositor, vivía en la Ciudad de México y era muy amigo de él. Y lo mandó a llamar y por primera vez no quiso venir porque dijo que ya se había retirado de compositor. Pero insistieron y le insistió el señor gobernador y siempre vino a participar. Con la canción de Sacazonapan, donde la cantó el señor Adolfo Garza y quedó en segundo o tercer lugar. Ya después la cantó el señor Antonio Zamora, que era de San Luis Potosí. Este es San Luis Potosí. Ya se llegó a triunfar, no nada más en México, sino internacionalmente. Fue una canción muy famosa, donde llevó también al pueblo, que la conocía en la mayor parte del mundo. Rubén Méndez es de Sacazonapan. No, él es de Pénjamos, Guanajuato. ¿Realmente los involucrados en la canción no son de Sacazonapan? No, ninguno. A él, sus canciones de él se las cantaba Pedro Infante. Era el compositor de Pedro Infante. Compositor de Pedro Infante. Cuando Pedro Infante falleció, pues él se retiró. Y entonces fue aquelido cuando se vino el concurso de la canción del Estado de México, donde el señor este gobernador que le mencioné antes, le mandó a llamar. Oye, Sacazonapan, ¿cómo era en ese entonces? ¿Era una región más pequeña? Pues era un pueblo muy pequeñito. Pues habíamos muy pocos habitantes. Yo creo que había más, no llegaba, si acaso, 50 casas. Oiga, don Luis, ¿y usted qué siente cada vez que escucha la canción? No, pues se siente, se siente, dicen por ahí, se siente que el pelo se le enchina a uno, ¿no? De escuchar la canción a donde quiera que la encuentra uno, cuando uno mismo la canta, ¿no? Lleña de cumbre mi tierra es un tazón, pocas casitas y un raro cerró pelón. Y bueno, pues de atrás se encuentra la iglesia de Sacazonapan. Les quiero comentar que el santo patrono que se venera en este templo es San Juan Bautista. La evangelización del pueblo le hicieron los franciscanos, concluyéndola los sacerdotes del clero secular. En la semana santa, esta imagen de San Juan Bautista salpica de agua a todo aquel que pase cerca. El clima es bastante agradable. Y hay un lugar que nos comentaron que es muy interesante que se llama El Pinal. Pues vamos a darnos una vuelta el día de mañana a ver qué tal está este lugar. Bueno, pues finalmente llegamos a este lugar conocido como El Pinal. Un lugar de verdad precioso donde podemos convivir muy de cerca con la naturaleza. Vamos a explorar un poquito, pero bueno, pues es un bosque de coníferas. Para llegar a este lugar son aproximadamente 25 kilómetros de Sacazonapan. Por lo que es el antiguo camino hacia Bándaro y hacia Valle de Bravo. Una carretera muy cerrada, pero que también podemos disfrutar de paisajes espectaculares, hermosas peñas. Y bueno, pues vamos a disfrutar un poquito de la naturaleza en este sitio muy cercano a Sacazonapan. En 1954 se construye la primera carretera a pico y pala entre Otzolapan y Sacazonapan. Con la participación activa de toda la población mediante jornadas de trabajo voluntario. En 1957 inicia operaciones el transporte de pasajeros de la línea de autobuses México-Toluca-Sinacantepec. Bueno, pues vamos a dar un paseo, vamos a hacer una caminata por los senderos. Desde luego disfrutar de la naturaleza de este precioso bosque llamado, conocido como el Pinal. Aquí en el Estado de México. Y es que por estos bosques lo mismo encontramos un sendero que un valle, así como un riachuelo. Y uno que otro bichito medio extraño por el camino. Este por ejemplo, vean ustedes, se conoce como apestoso. Es similar a un grillo solo que es más ancho, más gordito. Y tiene la peculiaridad de que si se acerca uno mucho a él, despide un olor demasiado fétido, por lo que decidimos mejor no molestar. Para llegar a Sacazonapan y al Pinal, existen distintas peñas durante el camino y hermosos paisajes que de verdad, de verdad, créanmelo, valen mucho la pena contemplar. Y bueno amigos, pues es así como descubrimos que sí existe, desde luego, Sacazonapan. Como cada semana, si les gustó este video, les pido que me regalen una manita arriba y desde luego una suscripción a este canal de YouTube. Yo como cada semana me despido de ustedes, nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento. Mi nombre es Alfonso. Vargas Torres.